La planta está diseñada para tratar 22 litros, estamos sobrecargada la producción de la planta de agua potable. Justamente por estos tipos de trabajo es que la planta entra en un momento que se tiene que dar operación repetitivamente más rápido, o sea, los mantenimientos se tienen que hacer con más frecuencia. ¿Cuál llega a esto? Producir un desgaste, especialmente en lo que son los filtros, incluso el personal tiene que estar más atento para poder hacer el mantenimiento más seguido. Entonces, esta es una tarea que no está dentro de lo normal, pero se lo tiene que hacer para poder garantizar lo que es la calidad de agua, el cual bien estamos dentro de los límites de lo que dice la norma, eso sí, haciendo el uso racional del agua, el cual no hay problemas de, tal vez, de lo que puedan pensar, de que el agua no está cumpliendo con las normas que dice de tratabilidad. Estamos dentro de las normas. Se dañó las tomas desde la parte alta que venía del chorro y son varias tomas las que se tienen para esta. ¿Esa se arregló o cuántas tomas están recibiendo la planta de tratamiento? Bueno, la planta de agua potable, su estructura tiene para recibir tres tomas de agua, que es el agua que viene del río El Chorro, del río Anza Huayco y de la quebrada Ramos Huayco. Como usted menciona, en el 2015 había pasado un suceso de estos, perdón, 2014, no 2015, había pasado el suceso, el cual se había roto un tramo de la conducción que viene del chorro, el cual no se lo ha reparado, es por la cuestión de que las otras dos captaciones nos abastece tranquilamente lo que es la demanda del agua potable. No necesitamos ahorita, digamos, habilitarle esta captación, ya que con estas dos captaciones que tenemos actualmente, se han hecho las pruebas en el estudio, se hicieron unas mediciones y nos llegan a dar hasta 44 litros por segundo, abriendo ya toda la capacidad de la planta. Una de las captaciones es la antigua planta que existía, ingeniero, que se lo toma desde la parte más baja del río, por desde donde está instalado el parador turístico. Manifiestan moradores y personas de ahí que esta agua es la que recibe también las aguas, de las aguas servidas del parador turístico de las retinas. Esa no la estamos actualmente utilizando. Como les menciono, las dos que tenemos sí nos cubre la demanda de la población, incluso podemos acudir un poco más. Aguas que recogen el parador turístico no caen al lado de la fuente que nos estamos captando. Eso no está ahí en ese sector. Nosotros estamos cogiendo de las dos captaciones, aguas más arriba, las aguas que provienen de la parte alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!